Música Amigos, ¿cómo están? Un día más por acá en La Dorada Hoy es el primer día de trabajo, ya tengo todo listo Listo lo que, bueno, las bombas, cositas para el sonido Bueno, esto sí, esta sí la ropa que se queda Ya tengo todo listo, en este momento les voy mostrando cómo es trabajar en logística Pues hoy me tocó en este lugar Realmente no solo aquí, también donde yo vivo Bueno, varios municipios, barrios, compañimientos que toca desde que esté esta tienda Así que nada, los invito a que me acompañen, vean todo el video y vamos a ver cómo nos va hoy Muy buenas chicos, bienvenidos, les voy a mostrar cómo es trabajar día a día en el ARA en estos momentos Voy a mostrarles algo, aprovechando que hay tanta gente cómo es, cómo es la tienda y demás Y sí que espérenme y les muestro cómo es Bueno, algo que les quería comentar es que anualmente para entregar este tipo de bolsa de reutilizables Hay que llenar este tipo de formato Aquí pues en este momento tengo aquí al compañero Joselín Que le digo Joselito, que Joselín es el nombre como raro, enfoca cámara, ahí está Entonces pues nuevamente está llenando, les voy a ir mostrando fotos de cómo es Por aquí tenemos a la compañera Ruby que le está ayudando aquí al compañero Juan Ellos deben de ordenar todo esto, esto es una excepción de carne fría Ellos pues son personas muy eficientes, personal altamente calificado Por eso es que los han elegido para realizar esta actividad Porque no hay otro en la tienda que lo haga también como ellos El compañero Joselín lo pusieron encargado a tomar la temperatura de charme de antibacterial Tranquilo Joselín, esto no va para ningún canal de YouTube No tiras, esto va solo para para internuar a Joselito, tranquilo Chao, despídense, chao, chao Para de ARA para el mundo, chao Básicamente está la tienda de ARA chicos, normalmente hay que hacer varias actividades Vamos a ver cómo nos va Algo que se destaca de este tipo de tiendas es que hay muy buenos precios Hay muy buenos productos, productos nacionales, productos importados, productos de marca propia O sea hay muy buenas cosas, la verdad en este tipo de tiendas se puede encontrar absolutamente todo La verdad que me ha gustado trabajar con este tipo de tiendas, sí tipo logística Es muy bueno, se puede encontrar mucha variedad chicos, es impresionante la verdad todo, todo lo que Así que sí, sí puedo recomendar esa tienda, yo sé que no me están pagando por hacerlo Pero puedo recomendarla, es muy buena, así que bueno, seguiremos dándole día a día Por aquí tenemos al compañero Joselín entregando las bolsas, muy juicioso Ahí está la vecina disfrutando esta fantástica bolsa de la vecina Un saludito de ARA para el mundo, gracias Buen trabajo Joselito de merecen a mento Bueno Alfonso, cuéntenos que se siente con tiendas ARA para el mundo, muy juicioso Ahí está la vecina disfrutando esta fantástica bolsa de la vecina Un saludito de ARA para el mundo, gracias Buen trabajo Joselito de merecen a mento Bueno Alfonso, cuéntenos que se siente con tiendas ARA para el mundo, gracias ¿Cuál va a haber ganado en este momento? Una satisfacción porque es una aproximación de precio Sí Claro, me siento contento de haber ganado con ARA Bueno Alfonso, ya le damos a entregar la ancheta, aquí está Permítame regalarnos unos datos, aquí nos también nos regalen a foticos Que la disfrute, la ancheta muy completa y gratis lo mejor Está inflando la guacamaya, se ve totalmente, bueno casi totalmente desinflada, desnutrida Aquí cuando yo inicie trabajando con tiendas ARA, dentro un bicho de estos Aquí está nuestro compañero Joselito, por aquí adentro creo que lo podrán notar Salud, hola Ya casi estamos ahí saliendo, vamos Joselito Tienen las patas con una gotica chuecas, pero bueno, lo importante es que sirve ¿Cómo se siente dentro de ese bicho Joselito? ¿Qué tal la experiencia? Inolvidable, ¿no? ¿Cómo vamos? Bueno, espéreme ahí, espéreme ahí, no me vaya Aquí está nuestra guacamaya de tiendas ARA Vamos a ver cuánta clientela traemos con este bicharraco Ahí está la vecina, mira el bicho De ARA para el mundo vecina Vamos Joselito Vecinos, y a esta hora llega nuestra mascota la guacamaya Tiendas ARA para que venga, se tome fotos con ella, la acaricie, le toque el pico y mucho más Vecinos, vengan, traigan a su niño en este preciso momento para que se tome una foto totalmente gratis con nuestra mascota la guacamaya Vecinos, vengan, no sean tímidos, acerquen a su niño en este momento para que se pueda tomar la foto con nuestra mascota la guacamaya Vecinos, vengan, no sean tímidos, acerquen a su niño, muro, 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 muro esta es nuestra guacamaya yo normalmente cuando inicié estaba ahí ahorita ya no me toca y me toca pues el micrófono pero igual forma pues ahorita que lo que me va a meter un rato hasta nuestro compañero y todo muy muy bueno tanto entrar nuestra guacamaya varias personas quedaron esperándola porque querían estar más tiempo con ella pero bueno ya el tiempo se ha agotado amar como está joselito después de esta tanda bailarina de guacamaya no se le tomaron como ésta bueno que está la experiencia joselito cuente la parada y el mundo no le pegan como a mí me pegaban hasta me tratan de tirarme pero bueno yo me meteré esta tarde amar como los chicos del hotel que estaré en esta noche voy a cambiarme pues por lo sucedido eso tan extraño que me ha ocurrido actividad paranormal por decirlo así vamos a ver una vez ingresemos estaremos dando detallitos y mucho más me interesa tarde que estaré en esta noche voy a cambiar y estamos esperando para el nuevo sorteo de estancheta ya está toda la gente aquí muy entusiasmada muy contento de hará para el mundo y que tenemos nuestra mascota la guacamaya tiendas hará nuestro personal altamente calificado para resolver todas las dudas el mejor personal de tiendas hará y la guacamaya que no puede faltar el mal pico la mala aletie aletie eso y la guacamaya puede faltar el pico la mala aletie aletie eso Y la guacamata, puede faltar Al pico Ya también Estaban 50 y, perdón, estaban 60 Y ya 65 Uy, ese rato no me hago esto Así es la vista que yo tengo Muy limitada Así es como se ve dentro de este bicho Y desde mucho tiempo no me lo colocaba Así está difícil mover las patas Así es la vista que yo tengo Muy limitada Y bueno chicos, vamos a dejar hasta por aquí Este vlog de cómo fue trabajar Pues normalmente en lo que yo realizo Aunque no solo me dedico a esta tienda Me dedico a algunas otras cositas Pero pues muy esporádicamente Me disculparán chicos si notaron que habían unas partes Como cortadas, les cuento que sucedió Mi microSD y mi celular han molestado Tuve que recuperar estos videos Uno no los pude recuperar, por eso nos quedaron Recortados como este pedazo de este último fragmento Chicos, de verdad Discúlpeme, se me han perdido gran parte de material He podido pues darle lo que más he podido Lo subo porque quiero que vean Cómo es que yo realmente me desempeño De verdad pues pido disculpas Voy a tener más cuidado No sé qué ha ocurrido con mi microSD Que me ha borrado fotos y videos de un momento a otro Pero bueno chicos Por favor síganme apoyando Aún quedan, si no estoy mal, dos vlogs por subir Así que por favor muy atentos Dale like al video Por favor suscríbanse Que me ayudan bastante Y bueno, hasta la próxima Bye, bye Chau 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 Chau